Bienvenidas y bienvenidos a la gala de la tercera del tercer certamen tecnológico FIGI de la Fundación Naturgy. La importancia de valorar la innovación tecnológica y el impacto del uso de la energía son los pilares que sostienen este certamen. Después de un año tan diferente, diferente como este, desde la Fundación Naturgy estamos muy orgullosos de dar paso a esta gala. Nos espera una mañana repleta de sorpresas, innovación, muchísima creatividad. Aquí también vamos a recibir a nuestro jurado y a los colegios participantes. Y por supuesto contamos también con los colegios que han participado. Ya sabéis que cada año alumnas y alumnos nos sorprendéis con grandes proyectos que convierten a nuestro planeta en un lugar, en un lugar mejor. Y qué mejor manera de agradeceroslo que a través de estas cuatro categorías. Proyecto más realizable. Proyecto mejor comunicado. Proyecto más innovador y el proyecto más reconocido por la audiencia. Todavía hay más, ¿eh? Entre todos los equipos que habéis llegado hasta aquí, y aunque alguno no llegue a la final, entregaremos un reconocimiento al colegio más implicado. Pero yo quiero decir y decirles a estos chicos, que lo habrán oído muchas veces, que el futuro efectivamente está en sus manos. Yo por lo menos quiero decir que estoy tranquila. Estamos en buenas manos y yo quiero en esta entrada darle las gracias y felicitarlos a todos por la calidad de sus proyectos. Y ahora sí que sí. Ahora ha llegado el momento. Ahora vamos a por los premios. Pues el primer premio es al proyecto más realizable. Pues el primer premio es para el Colegio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela, que ha presentado el proyecto de cálogo para un colegio sostenible. Muy bien, enhorabuena. Pues en primer lugar nos gustaría agradecer a la Fundación Naturgy por organizar este concurso. Pues este Accessit es para el estudio de la calidad del aire del Instituto Francisco Giner de los Ríos de Alcobetas. Muy bien. Enhorabuena, chicos. Queríamos agradecer a la Fundación Naturgy por darnos la oportunidad de participar en este certamen. El ganador de la categoría El Mejor Comunicado es Coche Solar del Colegio Fomento Sansueño de Zaragoza. Muy bien. Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer a Naturgy por comentar la cinta y el medio ambiente. El ganador al proyecto más innovador es Tulambri del Colegio San Agustín de Calahora en la ciudad. Y muchísimas gracias a la Fundación Naturgy. Pues bueno, el proyecto más reconocido por la audiencia es Decálogo para un colegio sostenible del Colegio Manuel Peleteiro. Muchas gracias. El premio o la mención especial al centro más implicado es para el Instituto Francisco Finer de los Ríos con su proyecto sobre calidad del aire. Enhorabuena a los equipos ganadores y a los demás. Deciros, empezasteis muchos. Más de 600 alumnos estabais en enero todavía y estáis ahora aquí solo 10 grupos. Pero es que la vida es así. Es llamar puertas, es seguir andando, seguir investigando. La ciencia de la tecnología también tiene estas cosas. Los retos que tenemos como humanidad frente al cambio climático son de una magnitud enorme, de todo lo que debemos hacer para salvarnos, salvar nuestro planeta y seguir creciendo. Nosotros esperamos tener una próxima gala presencial más que virtual el año que viene. Creo que es hora, ¿sabéis qué?, de que yo dejé de hablar y de celebrar los reconocimientos que habéis recibido con todos vuestros compañeros. Así que pronto nos vemos. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!